Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tiene sin cojones Papi, me puse mamá, mi lo sabe colón, mi perra en Miami Qué chimba se siente hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me bioto Todo el día en la mía estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodioto Prendo el ferro y te pego de la tierra Hágame el amor, no la guerra En la disco me esperan mis perras Y vamos con la cartera mela En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me bioto Todo el día en la mía estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodioto Qué chimba se siente hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Vamos a vernos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video no les copio De mi nota no respondo Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero perrear y se jodioto no te puede jodioto no te puede jodioto Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Mamacita, está solita Te se jodioto I'll be on the drums